Te quiso un poco más de lo que me quise a mí Permíti cosas que a la larga me hicieron shit No me arrepiento del sufrimiento que viví Todo eso negro que dejaste lo saqué con gris Te quiso un poco más de lo que me quise a mí Permíti cosas que a la larga me hicieron shit No me arrepiento del sufrimiento que viví Todo eso negro que dejaste Heriendo a voces y maje de quien resiste They told me that I'm confused with decent mistakes I found the light looking around my mind But they don't understand me Help me, there's a mouthpiece on my shoulders Bleeding lyrically while they begin starting Lonely nights crying while their voices have fun The same cloud is raining yet Yes, I think it's fine But when I look side to side Quickly I feel in my pain And I know everything Even the top hold is holding man Put the cores on the table Spilling words more Paying drink it A few dots is calm When my body says I hate you Like I kick it cause you shit too But I don't wanna hit you Pegué la vuelta cuando no yo estaba segura Puse tres cerraduras a la puerta a la nomenclatura Siempre fue la llave también clave de tus dudas Aprende que por no decírtela no soy un marconchuda Ponerse media pila más fácil que me tarpúa De día apoyando a rimas de noche muevo cintura Me levanto a la tarde ojos chinos capicúa Me muevo pa' la capa y pa' que las pies se pongan rudas Voy a subrarla hasta el que ya no tenga agua en el cuerpo Quiero desenterrar a los que aún no estaban muertos Cuento con cada dedo cada vez que me despierto Las horas que voy a dedicar a deshacer recuerdos Mediante homies no sé quizá Tifa y Kimmel Es solo para mí la piramierda que escribí Rayera paré con cosas que no quería decir Eran pa' ti pero sabía que me iba a sobre exceder de ti Quise un poco más de lo que me quise a mí Permití cosas que a la larga me hicieron shit No me arrepiento del sufrimiento que viví Todo eso enero que dejaste lo saqué con green Te quise un poco más de lo que me quise a mí Permití cosas que a la larga me hicieron shit No me arrepiento del sufrimiento que viví Todo eso enero que dejaste lo saqué con green Biddy Picture nehme Biddy metal Biddy marca Biddy Muchas B prioritize B prioritize Quinta 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 Ponú Gracias por ver el video